¿Qué es México? Muy importante es que México ha sido uno de los países con mayor desarrollo internacional en los últimos 10 años. Entonces esto hace que México sea un precedente para el tiro con arco internacional. Y esto obviamente el campeonato en esta ciudad implica mucho compromiso, implica mucho crecimiento de nuestra federación, de nuestro equipo, de nuestro cuerpo multidisciplinario. Y esto va a hacer que para nosotros sea algo extraordinario este campeonato. Tenemos dos equipos muy fuertes, tenemos el equipo femenil con Aida Román, Mariana Vite y Alejandra Valencia. Y en el equipo varonil que ganamos Juegos Panamericanos, que es Luis Antonio Álvarez, perdón, el abuelo, y Ernesto Bormann. Entonces tenemos, y tu servidor, tenemos dos equipos muy fuertes, dos equipos consolidados, dos equipos que han estado en finales tanto Panamericanas como de Copas del Mundo y en Mundiales también. Todos hemos participado en campeonatos internacionales y en campeonatos del mundo. Actualmente la selección es una selección que tiene bastante experiencia. Entonces simplemente nos reforzamos entre todos. Diría que todos podemos ser capitanes de equipo porque todos nos estamos apoyando. Está siendo un equipo muy unido, un equipo muy complementado, un equipo muy, vamos, nos estamos apoyando en todos los sentidos, tanto físico como técnico, táctico, dentro de las competencias como fuera. Y eso nos va a aportar a todos. La presión yo creo que es más un aliciente para mí. Espero tomarlo más como un aliciente que presión. Estamos aquí para disfrutar, para mostrarle al mundo lo que sabemos hacer, para mostrarle al mundo cómo podemos organizar y desarrollar eventos de esta magnitud, de esta naturaleza. Y pues bueno, para dejar la huella aquí también en nuestra ciudad de este deporte.